Buenas y bienvenidos a una guía sobre clases para el parche 8.3. En este vídeo hablaremos sobre el druida restauración, la rama de sanador que pone esta clase. Y como siempre os dejamos un índice con los puntos que trataremos en el vídeo. En primer lugar tenemos un apartado destinado a ver los atributos y cómo nos mejoran. Acto seguido veremos las esencias del corazón de Azeroth. Tenemos también un apartado destinado a ver los poderes de Azerita que deberíamos buscar para nuestro equipo. Y otro apartado enfocado a la nueva función incorporada en el parche 8.3. Las corrupciones que sustituyen al sistema de Titanfort. Por último tendremos en dos apartados por separado el estilo de talentos y facultades y rotación. Que esto continúa muy muy similar y lo haremos a modo de resumen. Y empezamos por el peso de atributos o cómo enfocar nuestro equipo en los atributos que llevemos. Recordemos que el druida restauración es un sanador. Por ello no hay una simulación como tal. Hay de última simulación de healer. Pero bueno ya sabéis lo que opino de esto. Entonces hay que usar bastante el sentido común a la hora de enfocar el equipo. En primer lugar si estamos en raid, si estamos en la banda, lo que más nos mejora es la celeridad. Que nos permite entre otras cosas lanzar el tizor más rápido. Que todos nuestros tizor de sanación en el tiempo tengan sus efectos con una premura mayor. Y básicamente pues bueno con esto conseguimos una mayor cadencia de sanación en todos los objetivos a los que afectemos con nuestro rejuvenecimiento, etc. Será igual, ¿vale? Será un atributo también muy importante la celeridad ya sea en míticas como en raid. Pero en un ámbito más enfocado a 4 o 5 jugadores como son las míticas. Empieza a tener algo más de relevancia de otro atributo. Entonces para raid lo más relevante es la celeridad por lo que hemos comentado. Y en el tema de míticas va a depender también del nivel al que estemos aspirando. ¿Qué otro atributo es buscar? Pues bueno, en lo que sería la raid el crítico es nuestro segundo mejor atributo. Después del nerfeo que ha surgido en la maestría, esta para raid ha quedado un poquillo más relegada al segundo plano. Y más o menos el crítico tendría un peso algo superior a dicho atributo, a la maestría, ¿vale? El crítico básicamente aumenta la probabilidad de que nuestros hechizos de sanación o de daño hagan el doble defecto. Recordemos que al tener un montón de sanaciones y que además dan tics, no son directamente lanzarse una sanación, da un único tic y expira, sino que son sanación en el tiempo. Tiene X tics cada tipo de sanación que lancemos. Pues hay bastante probabilidad de que nos beneficiemos más del crítico. Cuanto más crítico tengamos, pues más beneficio obtendremos de esto. La maestría, en cambio, tiene algo más de relevancia para el tema de las míticas, donde ahí sí que podemos incluso jotear, llegar a tener a varios aliados afectados por más sanaciones. Y va a ser más necesario y nos va a ayudar más a levantar la salud del grupo. Entonces, en míticas sí que la maestría tiene más peso. En la banda tiene más el crítico. Y la versatilidad es un atributo bastante bueno, es un atributo intermedio. Nos vale para todo, ya sea raid y míticas. Y donde tendríamos incluso que priorizarlos en míticas de nivel alto, ¿vale? Después de la celeridad, después de tener una gran cantidad de celeridad, en míticas bastante altas nos puede servir buscar versatilidad. El motivo, bueno, aumenta nuestro daño, aumenta nuestra sanación y también reduce el daño que recibimos. Y va a llegar un nivel, un cierto nivel en temas míticas, que si no tenemos suficiente versatilidad puede ser que muramos, ¿vale? Entonces, todo esto pues ayuda. Como nos escala en todo tipo de ámbito, ya sea para hacer daño, para sobrevivir y para sanar, pues la versatilidad es uno de los mejores atributos para ese tipo de contenido. Entonces, ¿cómo buscar al equipo? Pues que lleve celeridad, en raid celeridad crítico, en míticas celeridad maestría o celeridad versatilidad, ¿vale? Sería el punto. El crítico aún así también está bien para hacer daño y ya dependerá un poco de vosotros. Bien, dejado claro cómo mejorar los atributos, pasaremos a ver las esencias del corazón de Azeroth que deberíamos llevar. Y esto va a depender del tipo de combate y el tipo de contenido. En esta banda, si los combates van a ser largos, nuestra mejor esencia principal va a ser sueños lúcios. Nos permite tener mucha regeneración de maná, aumentarla cada dos minutos un 100%. Además nos da restitución, está muy pero que muy muy bien. Entonces sería nuestra mejor esencia principal, ¿vale? Es bien jugada. En cambio, si tenemos combates cortos, se le saca más rendimiento a la esencia principal de la marea creciente, pudiendo jotear a varios miembros del grupo y potenciar la cantidad de sanación que realizamos gracias a esta esencia mayor. Sea como sea, luego veremos que la esencia que nos seleccionemos como mayor irá como secundaria, ¿vale? De entre estas dos, por la recarga también del maná. Y de últimas, para el tema de las míticas, se puede jugar con crisol de llamas, que aporta tanto daño como sanación. Lo podemos usar como una sanación directa a un aliado o como una forma de hacer daño, ¿vale? Entonces el crisol de llamas está muy bien. Hay más opciones, ¿vale? Pero bueno, esto sería lo más estandarizado. Lo que vas a míticas, pues casi siempre crisol. Si necesitas incluso puedes jugar con visión de perfección también como principal en míticas y en raid. Hay bastante opciones, pero lo que yo recomiendo más bien es, para el tema de maná, sueños lúcidos o la marea creciente. Y para el tema de míticas, pues crisol de llamas y si no, pues puedes llevarlas de raid si tienes problemas. Sobre todo, recomiendo más la marea creciente para poder hacer boost de healing mayor. Bien, ¿cómo quedaría entonces la cosa con las esencias menores? Pues en raid, si llevamos como esencia principal sueños lúcidos, la marea creciente la llevaremos como secundaria. Y llevaremos siempre el vacío de informe que nos da resistencia a la corrupción, 10 puntos. Y además por usos de esencia nos permite mantener intelecto y celeridad, o sea que está muy bien. Y la otra esencia sería o conflicto y discordia o incluso pues podríamos alternar con alguna como el resguardo, etc. Pero bueno, yo os recomiendo más bien incluso conflicto y discordia que es una forma de tener versatilidad de forma pasiva, ¿vale? Sin tener que buscarlo con el equipo. Entonces, bueno, esa sería la forma de buildearnos por esencias. Bien, acabamos este apartado y pasamos a los poderes de Azerita. ¿Qué poderes de Azerita buscar? Pues los que están enfocados a sanación son hojas otoñales, cosecha temprana y espíritu animado. En verdad de espíritu animado se le puede sacar provecho tanto para sanar como para hacer daño, ¿vale? Luego hay otros como el sol del mediodía, etc. que están enfocados más a hacer daño. Pero bueno, vamos a ver básicamente los de sanación. Y adicionalmente hay un poder nuevo de este parche, que es el del corazón de oscuridad, que nos aumenta todos los atributos. Y este es un poder a llevar hasta tres veces, ¿vale? O sea, es acumulable, nos puede aumentar muchísimo los atributos y luego veremos con el tema de las corrupciones que aún nos puede venir mejor. Entonces, ¿cómo quedaría la build para sanar de poderes de Azerita? Pues lo suyo sería llevar triple corazón de oscuridad, que nos aumenta muchísimo los atributos de todo tipo, mientras tengamos 25 puntos de corrupción activa o más. Lo suyo es que al llevar este poder por aquí hay que jugar con 25 de corrupción. Combinaríamos con uno de hojas otoñales, que aumenta la duración de rejuvenecimiento un segundo y además, pues bueno, sana más si es la única sanación en el tiempo sobre el objetivo. Lo importante es la duración extra del rejuven, de un segundo, que está muy pero que muy bien. Con letra temprana llevaríamos uno. Con ello, pues bueno, al usar crecimiento salvaje, tenemos la opción de o sanar extra o reducir el tiempo de recarga del estimular. Lo mismo es por el tiempo de recarga de un segundo si sana un objetivo que no está herido, ¿vale? Al usar crecimiento salvaje que afecta a varios jugadores, si sana a alguien que no esté herido, pues vamos teniendo recarga de nuestro estimular. Y con ello tendremos todavía más mantenido nuestro maná. Tenemos ahí una mejor opción de mantener el maná. Y espíritu animado, que además combina con todo esto, es la forma de rellenar, ¿vale? Lo que nos falte, que nos permite al usar estimular, de aumentar nuestro intelecto por cada facultad que hemos lanzado bajo dicho efecto, bajo el efecto de estimular. Podríamos incluso llevar más de este poder de acerita. Lo bueno también es la cantidad de maná que regeneramos, ¿vale? Cuando expira, por cada facultad usada, también nos da maná. No solo hace el efecto del estimular de que no nos cueste maná, usar facultades, sino que por cada hechizo recuperamos 0,5 de maná. Y por todo esto, pues acabamos ahí bastante provecho a llevar un único poder de espíritu animado. Si no tenéis corazones de oscuridad o os falta alguno, podéis añadir incluso varios de espíritu animado para poder obtener más cantidad de intelecto y jugar un poquito más con esto a base de como un informe de extra, ¿vale? Pero bueno, lo suyo, lo idóneo es como he comentado. Unas hojas otoñales, una cosecha temprana, un espíritu animado, triple corazón de oscuridad. Y para míticas, pues bueno, se puede buildear más a hacer daño. Hay un poco ahí también de lo que serían poderes más enfocados a sanar a single target, como el de nuestro alivio presto, que nos deja como un hot, ¿vale? Hay varias opciones, pero bueno, se puede jugar de igual forma con lo que serían los poderes de acerita de raia. Bien, pasamos entonces a ver el sistema de corrupciones, el apartador que está destinado a esto. Y como siempre, lo primero es recordaros que las corrupciones son un riesgo extra para un poder mayor. Cuanta más cantidad de corrupción queráis llevar, más sanación podréis sacar, pero también tendréis más riesgo. A partir de más de 39 puntos, a partir de 40, podréis ser atacados por copia, recibir daño extra, si sois golpeados por dichas copias, etc. Entonces lo suyo, lo recomendado es que juguéis con 39 puntos de corrupción activa. Si queréis jugar con más, ya va a la elección vuestra, ¿vale? Si lo podéis mantener bien, perfecto. Y dicho esto, ¿qué corruptos o qué bonos de corrupción buscar? Como drill de restauración, los que más sanación aportan son los que aumentan atributos. Pues como hemos visto también que estamos añadiendo atributos de todo tipo, gracias al corazón de oscuridad y demás, pues el ritual del vacío está bastante bien. Salta bastante, si hay varios jugadores en la banda que lo lleven activo. Se puede jugar con bonos de atributo, como por ejemplo, expeditivo, que aumenta toda la celeridad que obtenemos de todas las fuentes. Es un pasivo ahí acumulable, ¿vale? O sea, podemos tener varios de expeditivo, tampoco estaría nada mal. O combinar, por ejemplo, con severo, que también aumenta en lugar de la celeridad, pues el crítico. Hay bastantes opciones. Incluso hay algunos que son a proc, que van activándose X veces por minuto. Están más o menos 40-50% activos durante el combate. Como son mente aguda, comenta la maestría, el pulso, comenta la celeridad, etc. Hay muchas opciones de ese estilo. Y todo esto sería lo recomendado, ¿vale? De corrupciones enfocadas a atributo. Si lo que queréis es hacer daño, pues básicamente buscaréis estrellas en single target, el tentáculo, el apetite retorcido vale en cambio de target, etc. Eso ya dependerá, o la devastación crepuscular, para combates de múltiples enemigos. Pero yo os recomiendo que vayáis a corrupción de atributo. Incluso tenéis la opción también de usar succionador, que os da restitución, que está muy, pero que muy bien. Pasamos entonces a ver la elección de talentos. Los talentos van a variar un poquito, si son para míticas, si son para raid, pero en general, casi siempre usaremos abundancia para esta raid, para esta banda. Y en míticas se puede jugar con resguardo de escenarios, o hay alguna semana que se juega con prosperidad, para tener ahí el alivio y poder acabar de levantar la salud de los jugadores que estén heridos. Por ejemplo, cuando hay griebus y demás, esto ayuda bastante. Pero cuando es una semana habitual, míticas en nuestro resguardo de escenarios y en raid, abundancia. Tenemos el recre con coste reducido y con más probabilidad de crítico. La arena de nivel 30, 45 y 60 va en elección vuestra. Hay utilidades. La de afinidad, yo os recomiendo, si vais solo a aguantar y demás, guardián, porque tenéis reducción de daño. Además, tenéis potenciaciones ahí en forma de oso, tenéis algunas mejoras. En cambio, si lo que necesitáis es aportar daño, por ejemplo, en contenido también del estilo mítica, os recomiendo afinidad con feral, ¿vale? Para poder meteros en forma ahí de gato, del feral, y añadir daño de área con el flagelo, o de single target añadiendo ahí vuestro daño en el tiempo del arañazo y demás. Entonces, depende, ¿vale? Depende del tipo de contenido, una u otra elección. Pero bueno, elección vuestra. Línea de nivel 75, en esta banda llevaremos casi siempre encarnación, árbol de vida. Los otros dos talentos no están mal tampoco. El de alma del bosque hay que saber jugarlo bastante para sacar rendimiento. Y para míticas, si no, aunque se puede jugar con ambos, ¿vale? También con alma del bosque o cultivo para míticas. Os recomiendo más bien cultivo, porque así simplemente añadís un rejuvenecimiento, os olvidáis un poco y cuando baje la salud del tanque o lo que sea, se activará el cultivo y tendréis una sanación extra. Ya que recordar que nuestra maestría aumentaba toda la sanación que hagamos por cada hechizo de sanación en el tiempo que afecte al jugador al que estemos lanzándole sanaciones. Entonces, básicamente con cultivo, además de lo que pueda sanar, tendríamos sanación extra por maestría. Y por eso ahí también tendría más relevancia la maestría. Entonces, bueno, básicamente, en banda, encarnación, árbol de vida, un CD. En tema de míticas, casi siempre cultivo. Pero también, ojo que no está mal, el árbol de vida depende del estilo de juego de vuestro grupo. Nivel 90, en esta banda, en casi todos los combates se juega a flores primaverales. Hay un par de combates, por ejemplo, Ilginoth, donde no se puede juntar todo el grupo. Es más, se juega con casi todo lo que es el grupo separado. En este tipo de combates se juega con paz interior, ¿vale? Para tener el tiempo de recarga de tranquilidad reducido un minuto. Pero la mayoría son flores primaverales. Ya que así con tu floración, ¿vale? Tienes una sanación en el tiempo extra. Al dejar ahí tu setita, el zonal, ¿vale? El área zonal, pues tienes una sanación para los que se encuentren en su interior. Y es básicamente otro juego, otra ventaja de maestría. Y en la línea nivel 100, en MidiGash, jugaremos con fotosíntesis para poder mantener la flor de vida en un jugador. Y es en nosotros para que nuestros jugadores de los tips más rápido, el 20% más rápido, todas las sanaciones periódicas. O en el tanque si es necesario para que podamos tener ahí una probabilidad de que florezca y le sane muchísimo nuestra flor de vida. En cambio, para la banda, para Nadia Loza, jugaremos con Florecer. Es otro CD de minuto y medio. Básicamente, este CD se utiliza en conjunto a poderse de estimular después de haber prejoteado a todo el mundo. Haber dejado a casi todos preparados con tu reju y si hace falta algún crecimiento salvaje. Luego lanzas tu Florecer. Aumenta la duración de esos reju y además, bueno, de todos los efectos de sanación en el tiempo. Y además, esas sanaciones van a ser 100% más rápidas. Y por esto, la celeridad nos viene tan tan bien. Claro, tendríamos en ese caso el doble de beneficio de la celeridad que tengamos. Si nuestra celeridad reduce el tiempo que tarda en dar un tic, una sanación en el tiempo, las que tengamos activas, pues con Florecer utilizado, aún sería el doble de rápido de la ventaja que hayamos obtenido de celeridad. Ese sería el punto también. Es básicamente un CD que nos hace todavía escalar más dentro de esta banda con celeridad. Bien, dicho esto, vamos a ver el apartado de rotación, de facultades de rotación. Recordemos que los sanadores no tienen una rotación como tal. No es algo fijo. Sí que tienen una prioridad de uso de facultades, pero básicamente tienen que adaptar al daño que haya en el combate y mantener el maná hasta el último momento de combate. Si acabamos al 0% del jefe con 0% de maná, habremos hecho nuestro trabajo bien. Mientras tanto, pues hay que saber gestionar el maná, que es lo más complicado. ¿Y cómo haremos? Pues bueno, lo primero, como druidas tenemos una opción para mantener el maná, que es nuestro estimular. Es un CD de 3 minutos, se recarga antes como hemos visto por cosecha temprana, al poder de acerita, al usar nuestro crecimiento salvaje. Como CD extra de grupo tenemos tranquilidad. Esto sí que es sanación como tal. Sana una cantidad elevada. Y además deja sanación en el tiempo en los objetivos afectados. Está muy bien. Y como siempre, pues recordemos que se ve beneficiado de maestría. Si hemos aplicado varias sanaciones en el tiempo en los jugadores de nuestro grupo o banda, y luego lanzamos tranquilidad, tenemos potenciada la cantidad de sanación de tranquilidad. ¿Qué más tenemos como CD? Pues como hemos visto de talento, ya sea nuestro árbol de vida y nuestro florecer. Se frían todos los CDs que tenemos. Facultades básicas. Pues nuestra floración, ¿vale? Que es nuestro área de efecto, que solo hay que usarla. En temas míticas la podemos mantener, pero en el tema del arraig, pues cuando venga daño del grupo, y sepamos que van a haber más de 3 o 4 jugadores que van a recibir daño, ¿vale? Porque si no estamos desperdiciando maná. Lo mismo sucede con crecimiento salvaje, que además afecta a jugadores dispersos. Simplemente lo lanzamos y va a afectar a varios jugadores que estén separados. No es necesario que estén stackeados completamente. Y lo mismo, ¿eh? Si van a recibir daño varios jugadores, usamos crecimiento salvaje. Si no, intentamos evitar el uso excesivo porque cuesta bastante maná. La flor de vida la mantendremos en un jugador. Si llevamos fotosíntesis, pues en nosotros o el tanque. En la banda, casi siempre en el tanque, o en el que vaya a recibir más daño. La facultad básica a ir lanzando es nuestro rejuvenecimiento. Lo vamos aplicando a los jugadores heridos. O que vayan a recibir daño, si sabemos el momento exacto en el que van a recibirlo. O sea, es como preparamos la sanación. Y cuando viene el pico de daño, ya está puesta. Ya empieza a sanar la cantidad que quede, ¿vale? De nuestra sanación en el tiempo. Entonces, bueno, la parte básica por rejuvenecimiento. Que sería para jotear a todos. Si a un jugador le falta bastante salud, le aplicamos un alivio presto. Y a poder ser que tenga varias sanaciones en el tiempo para que tenga sanación extra. Y básicamente la sanación casteada, que tiene tiempo de lanzamiento, es el recrecimiento. Se lanza, sobre todo, cuando tengamos el lanzamiento libre. O sea, cuando sea gratuito. Que esto sucede con los tics de la flor de vida. O cuando veamos un jugador que está rondando la muerte, ¿vale? O sea, un jugador que veamos al 30%, pues si hace falta, además de un reju, le lanzamos un recrecimiento, un alivio, presto, etc. O sea, vamos a lanzarle lo que sea necesario para sanarlo. Pero si no, nuestra forma base de curar es ir aplicando reju, como mucho la floración y el crecimiento salvaje. Y las otras facultades, más que nada, pues para aprovechar el tema de la abundancia, pues se puede usar también un poco más el crecimiento y demás. Vamos a hacer un poco el ejemplo, ¿vale? Ya veis que aquí, al no haber picos de daño ni nada, pues no tiene más misterio. Lo suyo, si nos falta maná, pues lanzamos el estimular. Lancemos ahí nuestro crecimiento salvaje, si es necesario algún avalorio de uso. El reju en múltiples jugadores heridos, sea en nosotros o en quien sea. Y aplicamos el florecer y posteriormente, si es necesario, pues la tranquilidad, el árbol de vida. Recordad que esto ya va en función de los cederes necesarios. Casi siempre, los sanadores, los tendréis asignados en un note o lo que sea. Vuestro URL os lo habrá asignado y os dirá, pues en este punto tenéis que lanzar las sanaciones. Si no es así, tenéis que conocer el tipo de combate o la forma del combate para, por lo menos, sacarle provecho y saber el momento donde se va a recibir daño. Porque este sanador es un sanador de sanación pausada, ¿vale? No es de levantar del tirón, sino que lo tiene que preparar. Pues bien, con esto concluiremos con la guía. Espero que os haya servido la ayuda, os haya mostrado cosas que no supieran resolver la clase y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta la próxima.